Suspenden de su cargo a alcaldesa de Quinta Normal por infracción grave a la probidad. Carmen Gloria Fernández no habría pagado las cotizaciones previsionales de trabajadores desde enero de 2017. El monto adeudado asciende a 140 millones de pesos. El Tribunal Electoral dio a conocer esta resolución el 10 de julio de este año y suspendió por dos meses de su cargo a la alcaldesa. El Tribunal Electoral informó que acogió la solicitud de tres concejales de remover de su cargo a la alcaldesa de Quinta Normal Carmen Gloria Fernández por encontrar que incurrió en notable abandono de deberes e infracción grave a las normas de probidad administrativa. Según publicó este jueves la tercera, la entidad dio a conocer esta resolución el 10 de julio de este año y suspendió por dos meses de su cargo a la jefa comunal. Según se indica en el escrito, Fernández no habría pagado las cotizaciones previsionales de los funcionarios de la Corporación Comunal de Desarrollo desde el mes de enero de 2017 hasta abril de este año, por montos que ascienden a los 140 millones de pesos a excepción del mes de febrero. Los concejales Natalia Silva, Gilda Landeros y Lorenzo Mora aseguran en su denuncia que Fernández hizo descuentos voluntarios y legales a los trabajadores, sin enterarlos en las instituciones o personas respectivas, haciendo que los beneficiarios se constituyan en Mora y sean objeto de posibles cobranzas judiciales y embargos. Esto, además de un posible endeudamiento de la Corporación Municipal.